¡Que baje el fuego! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡El fuego! ¡Marisa! ¡El fuego! ¡Que baje el fuego! ¡Mira qué lindo! ¡Qué hecha José! ¡José! ¡José, qué lindo ahí! ¡Un cafecito! ¡Qué linda, Vidal! ¡Que Dios los bendiga a todos! ¡Y yo comi a mí ahora! ¡Para darle una salsa de Italia ahí! ¡Eh! ¡Feliz Navidad! ¡Y cuerpo de año nuevo a todos mis seguidores aquí! ¡Casa de José Mejía! ¡Se ha votado por la comida! ¡Allá! ¡Eh, prepárate, prepárate! ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Eh, eh, 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 ¡Gracias!